Hola, mi nombre es Ana. Mi familia y yo fuimos diagnosticados con el COVID-19 en noviembre del año pasado. Al principio no fue muy grave, no me sentía muy mal, pero después de eso empecé a ponerme muy confundida, no podía hablar bien, me daban dolores de cabeza y estaba muy mareada. Tuve que ir a urgencias dos veces en la misma semana porque estaba tan deshidratada que necesitaba suero. Tomé como dos meses después de eso para por fin empezar a sentirme mejor, sentirme como yo misma. Por eso yo decidí ponerme la vacuna del COVID-19 para tratar de prevenir eso otra vez, para tener a mi familia saludable y segura y para tratar de uno por uno regresar a la normalidad. Gracias por ver el video.